Gracias. El día más trascendente en la conciencia del cristianismo, que es la resurrección de Jesús. Un ser humano que en su momento fue un discriminado, que fue apoyado por un sistema inhumano, y que sin embargo, el sino, él pudo haber salido huyendo de su país y ser un refugiado más en algún otro lugar, y sin embargo, se quedó para darle la gracia de la salvación a los seres humanos. Este es el más grande de los ejemplos de lo que significa el humanismo, el amor y la tradición de acoger a los demás. Y bueno, pues, claro, pelear a Jesús, pero ¿por qué no recordar también esta fecha, hablando de migrantes, de los pobres, de los segregados, y de todos aquellos que por su debilidad son apabollados de una manera inhumana por la sociedad? Cuando Jesús de Nazaret, pues yo el más grande de los ejemplos. Eso me queda clarísimo. Pues precisamente el ejemplo de Jesucristo es ya un ejemplo de cómo les va a los migrantes. Digamos que Jesucristo es un migrante, viene del cielo a la tierra, el misterio fundamental de Jesucristo es que se encarna en este mundo, emigra del cielo, viene a la tierra, vive 33 años y acaba en una cruz. ¿Por qué? Porque su gente no lo reconoce, no lo acepta. Entonces es uno de los casos, diríamos, más graves de la conducta de la humanidad frente a los extraños, forasteros, migrantes, gente que no, aparentemente, por razones, en este caso, por razones religiosas, no se acomoda a la mayoría. Porque de hecho, el misterio de Jesucristo culmina con la resurrección. Pero lo más importante de todo el misterio de la vida de Jesús es su encarnación. Es su encarnación. Él se quiere encarnar en nuestra raza humana, hacerse uno de nosotros vivir nuestras condiciones de vida y enseñarnos a vivir la escuela, la vida de Jesús es una escuela de humanidad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Para que no hagamos de la experiencia de Jesús, lo más importante de esa experiencia, el aspecto religioso. Eso es una, en cierto modo, es una desfiguración. De la causa de Cristo. Lo importante de la vida de Jesucristo y de su encarnación en este mundo es enseñarnos a vivir como humanos. Y por eso también, pues según los evangelios, en el evangelio de San Mateo, Jesucristo también emigró a Egipto. No tenemos ningún dato de cómo le fue. A los pocos años regresaron y otra vez se establecieron en Nazaret. Pero su vida fue toda una causa migratoria, ¿verdad? Y los años primeros que vive como una persona normal, de hijo de carpintero, carpinteando allá en su pueblo, pues no tenemos ningún dato de que llamara la atención, de que hubiera tenido problemas, etc. Se comportó como un buen ciudadano. Pero cuando ya empieza a predicar y a enseñar de palabra y a confrontarse con su modo de hablar y de ser con las autoridades religiosas, ahí está el triste, ¿no? Que sean precisamente las autoridades religiosas las que en este caso acaben con la carrera de Jesucristo. Triste, muy triste, que nos debe de llamar la atención nosotros, que nos consideramos gente religiosa, creyente, porque, pues muchas veces pasa algo semejante, ¿no? De que somos los más intolerantes, la gente que nos llamamos religiosos, en nombre de una fe, en nombre de unos principios, de unos valores, tantas guerras, tantas confrontaciones que ha habido en distintos países en distintos tiempos, por causa de defender unos principios religiosos. Así es. Bueno, entonces, esta Semana Santa es una semana muy especial en la que culmina esta migración de Jesús, esta presencia de Jesús entre nosotros y va a culminar, pues, trágicamente. Pero, para nosotros ahora lo importante es ver el lado positivo, ¿verdad? O sea, lo que hizo esta gente con Jesucristo, nosotros lo estamos haciendo, como acabamos de decirlo, con tantísimos seres humanos, ¿no? Con tantos millones de gente en el mundo que se sacrifican por intereses políticos y por intereses económicos y sociales. Discriminaciones, falta de recursos básicos para tanta gente que muere de hambre y que muere, pues, en campos de refugiados, en campos de concentración, etc., en las calles de nuestras grandes ciudades, y o viviendo una vida, pues, indigna de un ser humano, ¿verdad? Entonces, la pasión de Cristo es un botón de muestra de lo que es el ser humano y ahí nos tenemos que ver hasta dónde puede llegar el ser humano. ¿Qué barbaridades puede cometer el ser humano si en un momento dado crucificó al que se anunció como el Mesías Salvador, como el Hijo de Dios? Cuando el ser humano se deja cegar por sus pasiones, es el animal y la bestia más peligrosa del cosmos. Entonces, pero, ese punto, bueno, sí es interesante hacer una reflexión para que, ¿hasta dónde podría llegar yo si me dejara, si no fuera por lo que Dios me ha dado a mí de principios, de valores, de humanidad, de gracia, ¿hasta dónde podría llegar yo? No soy, pues, como solemos decir, comúnmente no soy quien para criticar a otros, pero sí podemos darnos cuenta de las barbaridades que se cometen cuando el ser humano no se deja guiar por su conciencia humana, porque Dios nos ha dado la ley natural en nuestro corazón, la ha impreso, y esa ley natural nos lleva a hacer el bien y evitar el mal, hacer el bien sin mirar a quién, ¿verdad? y evitar el mal... A toda costa. A toda costa, a cualquier animal. Cualquier. Sí, pero tiene sentido eso de cualquier animal, porque, bueno, pues, también el hombre es animal y resulta que hoy, en muchos lugares, se cuidan mejor a los animales de cuatro patas o de más patas que al animal de los humanos. Bueno, pues, evitar el mal. Entonces, Jesucristo es el ejemplo por existencia de lo que ha de ser el ser humano. Y no me vengan con que Jesucristo era Jesucristo. Jesucristo fue un hombre. Jesucristo vivió entre nosotros como un hombre. que era un hombre maravilloso, fenomenal, como los ha habido, tantos hombres maravillosos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Y los sigue habiendo, admirables, por su virtud, por sus dotes humanas, por su entrega a causas humanitarias, etc. Jesucristo tenía la fuerza de Dios, pero no porque fuera hijo de Dios, sino porque estaba en comunión con Dios plenamente. Porque Jesucristo, si Jesucristo, siendo hombre, hubiera actuado como hijo de Dios, entonces su vida era una comedia. Jesucristo se encarnó, tomó nuestra condición humana, haciendo semejante a nosotros, en todo menos en el pecado. ¿Por qué? Porque estaba en comunión plena con el Padre. Nosotros, si nosotros tuviéramos una comunión plena con Dios, no pecaríamos tampoco, porque Dios es bueno. Y el tener comunión con Dios plenamente nos hace buenos. Por aquello de que, dime con quién andas, te diré quién eres. Entonces, pues si eres borracho, ¿con quién vas a ir? Con los borrachos. Y si eres fumador, pues te buscas, con quien no te diga ya para de fumar, que te está matando, mira que te hace mal. No, pues vas con otro que fuma igual que tú. Y así, ¿no? Entonces, la bondad se contagia, se comparte. Y entonces es lo que Jesucristo viene a este mundo a enseñarnos, la bondad. Y esta semana santa es la semana de la bondad expresada en el amor. Yo la describo el otro día, hice programa de televisión, en Radio Cronos, pues sobre esto. No, no competencia no, sino competencia, competencia. En este mundo estamos para completarnos, no para competir, para completarnos unos a otros y dar oportunidades a distintos, en distintas formas, de distinta manera, a distintas personas. ¿Verdad? Entonces lo describí como la semana del amor. Esta es la semana del amor, no es la semana del dolor, de la tragedia, de las lágrimas, de los golpes de pecho, sino de contemplar el amor infinito de Dios, que nos dice San Juan, tanto nos amó, que nos dio a su Hijo, para que todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Porque si crees en Él, vivirás con Él, y serás una persona feliz, y todo irá perfectamente, como comentábamos hace un rato. Padre, muchas gracias a todos los que nos ven aquí en América. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A los que están aquí en México, también muy buenas tardes, cuidado con las aguas, que supone que va a granizar incluso. En algunas zonas, a los que nos ven del otro lado del Atlántico, muy buenas noches, paz y nada. Y feliz Semana Santa a todos. Feliz Semana Santa. Paz y bien. Paz y bien, y hagan todo un acto de reflexión sobre este tema, que es el trascendente. El amor. El amor. Muchas gracias, y paz y bien. Gracias. Gracias.